Ando en la vida perdido Y no encuentro otro amor En la noche lloro como un niño Y eso me causa dolor Te veo en mis sueños cuando llegarás Mi mente te piensa cada día más Es una tortura el no verte llegar Mi corazón pierde ganas de palpitar Y eso me cuesta Y eso me cuesta Me lleno de tristeza Me lleno de tristeza ¿Qué pasó? Dime tú Que no veo la luz De mi corazón alumbra tan Dime si fuiste tú ¿Quién puso final en mí? Tanto te quería y me abandonaste así Sí, sí, sí Y en la noche yo me veo en mi maquina opción Creo que es una pesadilla ya no aguanto el dolor Si tú estás como un tatuaje dentro de mi corazón Me dejaste sin tu honor No me diste una razón Dame una explicación, baby Si tú eras mi reina Yo siempre fui tu rey Si en la noche estuve frío Siempre me abracé Siempre estuve frío Y para ti Nunca te decepcioné Y eso me cuesta Me lleno de tristeza Y eso me cuesta Y eso me cuesta Me lleno de tristeza Me lleno de tristeza ¿Qué pasó? Dime tú Que no veo la luz De mi corazón alumbra tan Dime si fuiste tú ¿Quién puso final en mí? Tanto te quería Y me abandonaste así ¿Qué pasó? Dime tú Dime tú Que no veo La luz De mi corazón alumbra tan Dime si fuiste tú ¿Quién puso final en mí? Tanto te quería Y me abandonaste así J.Pau Es el negocio socio Diferente Elio del Mago de Oz ¿Quién puso final en mí? Gracias por ver el video.